¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos? Esta actualización continúa siendo infundada con insumos tomados de determinados grupos que mediante un guión pretenden manipular la realidad de nuestro país al querer imponernos intereses económicos de algunos países imperialistas que insisten en menospreciarnos y agredirnos para mantener su posición intervencionista. ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos? Muchas gracias.